Estoy embalando emociones Y buenos momentos Estoy embalando sentimientos Le he pedido Que metas un juez en una caja Hace cuatro días Y aquí está, miren Cuánta mierda lo voy a hacer El último día Porque quiero que el setup esté bonito Pero amor Quiero que el setup esté bonito Hasta el último día Porque mi chat merece solamente lo mejor Cristian, solo te pido una cosa No embalando ni una de las cajas Que está abajo Y solo te pido eso ¿Ya te pregunté? Ya Ya, andate Andate acá, estoy trabajando Oye, esta mujer no entiende Esta mujer no No entiende la situación ¿Qué situación? No entiende la situación Cabro